hola aquí está un novio y aquí estamos de nuevo en mi cuarto y bueno pues hoy volvemos con el lettering lo siento por tener los dedos manchados pero antes de esto he estado coloreando y pues me he manchado un poco bastante pero bueno esta mano no lo entiendo porque si con esta mano es con la que hago lettering pero bueno me he manchado más esta mano que esta pero bueno hoy como ya he dicho volvemos con el lettering y hoy os quiero enseñar unos dibujitos que he hecho y bueno comenzamos con esto vale que bueno este lo he hecho un poco para probar o sea no he hecho cuenta este de un de cat de gato que lo he hecho en referencia a mi funko y aquí está stitch que también lo he hecho en referencia a mi funko y también en bueno aquí atrás he hecho otras cosas de prueba y todo eso vale y bueno eso en este vídeo también haré algunas palabras supongo pero bueno voy a apartar esto para enseñaros otros dibujos que también he hecho que básicamente están en mi bullet journal que está aquí a ver voy a buscar aquí va a ser un apunte de de donde estar pero aquí está febrero aquí está he hecho estos dibujos que bueno el primero que hice fue éste de aquí y después de todo esto y ayer hice estos cuatro de aquí y hoy he hecho estos dos y en este vídeo haré este o los dos no sé pero haré uno de estos dos ok o los dos no sé y bueno no sé si ayer lo enseñé pero aquí pues puse todas las tonalidades que tiene mi estos nuevos colores que están aquí apartados vale y bueno como la cartulina amarilla luego como por ejemplo estos dos colores que hay aquí no se nota mucho y los amarillos tampoco se nota tanto porque la cartulina blanca pero bueno o sea porque la cartulina es amarilla pero bueno he pensado en poner esto de fondo no así aquí porque aquí es donde voy a hacer los dibujos y eso y pues bueno voy a comenzar con esto como ya dije voy tengo esta voy tengo esta ahí bueno en el vídeo anterior me enseñé esto que eso tiene un montón de colores y bueno os quiero enseñar de qué marca hay porque por si acaso alguien quiere comprarlo ahí está esa marca de ahí y es esta punta ayer bueno es que estoy diciendo ayer porque ayer grabé el vídeo ese y lo subí ayer también pues os enseñé la punta y eso pero creo que no enseñé la marca y pues eso y también voy a apartarlos de nuevo tengo esto que también son los nuevos que os enseñé ayer en el vídeo anterior no que son un montón de colores punta pincel que son esta marca que creo que tampoco la enseñé un montón de colores punta pincel que es la marca que es la marca que es la marca que hay que quitar y la otra es esta y lo recomiendo bastante mucho a mi me gustan mucho pero bueno, ahora sí que me enrollo más que una persiana vamos a comenzar vamos a comenzar a pintar en este o este, este, este vamos a comenzar pintando este vale, ahora ya he movido la cámara para que se vea esto, nada más y aquí he pensado poner, he pensado en poner manchas como de vaquitas, como estas dos de este color, ya que el que está aquí al lado, si os fijáis es este color porque lo hice con esta punta que no puedo abrir ahí lo hice con esta punta esto de aquí, entonces quiero ponerlo ahí ya que pues tiene que ver con el dibujo ahí está y bueno, pues lo voy a comenzar a hacer y yo me refiero primero de nada antes de hacer nada voy a coger el color negro que lo tengo aquí un segundito y ya está y lo que voy a hacer quizás ahí está no me ha salido muy recto lo debería de haber hecho con la regla que la tengo aquí pero bueno ya no se puede hacer nada más esta sí que la voy a hacer con la regla porque encima está al lado del dibujo vale y algunos preguntarían a lo mejor que por qué pongo esa línea porque si os fijáis en las manchitas aquí también está y también está aquí como veis y la pongo para tener un manche ¿no? para no liarme y poner también manchas aquí y bueno básicamente es por eso y voy a comenzar por ejemplo poniendo una aquí así así puede ser así está queda bastante bien ¿no? a ver voy a colocar aquí una en medio yo opino que está muy bien ¿no? yo opino que está bonito pero bueno cuando termine de hacer las manchitas y todo eso sigo grabando porque pues para no hacer el vídeo tan largo para vosotros básicamente vale ya he terminado de poner manchitas y ahora lo que voy a hacer es guardar el negro antes de deciros lo que voy a hacer ahora vale y es que como podéis ver espérate ahí voy a subirlo un poco como podéis comprobar en el ¿cómo se llama? así en el las manchas de color rosita ahí están rodeadas de negro aquí y pues eso es lo que voy a hacer aquí me sale un poco mal pero voy a intentar hacerlo bien así 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 no quiero salir ahí está aquí me he salido un poco bastante mal espero esperemos que no me salga peor que aquí porque ahí así vamos vamos vale como me paso el mismo de ahí de verdad que ya sé qué hago vale y así bueno está mejor yo creo así y por último aquí está ya ya está día y bueno pues así ha quedado este después si eso hago esto vale ahí no creo que lo haga pero bueno lo voy a dejar por aquí voy a poner esto aquí así para que veáis lo funcomienta y voy a guardar esto en su sitio aquí está y ahora lo que voy a hacer es dibujar bueno ah os quiero enseñar una cosa que hice que dibujé ayer mirad mirad aquí está y aquí estoy yo con la bandera y bueno ahora sí voy a colorar aquí está la página vale se me ocurre alguna palabra ahora sí se me ocurre Shaggy refiriéndome a mi funko que está ahí voy a hacer zoom y voy a apuntar ahí está voy a quitar el zoom para que se grabe bien ¿no? y voy a apuntar aquí abajo porque aquí abajo te voy a hacer el dibujo y bueno lo voy a colocar de color a ver vale ya sé del color de su pelo voy a colocar el Shaggy se escribió vale con ese le he mirado en la caja del funko un segundo que estoy mirando con Shaggy Shaggy muy bien vale con doble G es que no lo sabía no no me acordaba si tenía doble G o no ahí está ahí está ahí está Shaggy de Scooby-Doo y ahora voy a coger a ver que color puedo coger para hacer voy a mirar estos colores que tengo aquí no se me mueve esos voy a coger vosotros no lo veis ahí ahí sí lo veis más o menos voy a poner ahí está ahí sí lo veis ¿no? bueno ahí lo veis mejor ahí está voy a ver qué color puedo coger porque creo que voy a coger el morado pero en el caso de que coja el morado lo voy a coger de aquí en el caso de que coja el morado lo voy a coger de aquí porque hay otros tipos de morado y voy a elegir el oscurito así y ahora sí voy a seguir enfocando ahí vale no sé si va a quedar si va a quedar muy genial bueno parece negro pero no está tan tan mal creo yo yo creo que no está tan mal como para quitarlo en plan no está tan mal como como para hacer otro así que voy ahí espero que se me va la cámara y no veis nada así y voy a poner aquí y lo mismo aquí así vale ahora voy bueno tengo pensado hacerle por atrás como una especie de sombra no sé si sabéis cuál es o sea no sabéis si o sea no sé si me estoy explicando mirad os voy a enseñar la sombra que yo quiero pero no se va bien mirad yo en los colores que tengo tengo gris oscuro bueno aquí está vale